¡Hola! 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 ¡Jodete, castillo! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, parece que causarás problemas. ¡Gracias! 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 de suministros. En estas condiciones esperamos que lleguen cerca del faro de Santelmo. Confirmen. Confirmado, comando. Vamos para allá. Libertad puede usar esos suministros. Solo tengo que llegar ahí primero. ¡Me quedo con esto! ¡Te veo, francotirador! ¡Jun! 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 ¡Suscríbete! 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 Oye, amiga. Ayúdame. Gracias. 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 ¡Facetivo! ¡Facetivo! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Ah! ¡Oh, perdón! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdame! Gracias por ver el video. 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 Eso... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece que esto necesita electricidad. ¡Ah! 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 Me alegra haber terminado con esto! Es hora de quitar este olor a coco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Hola. Hola. Hola, Libertad. ¿Quieres encontrar a las pelletas? ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Tigre! Estoy en un edificio de oficinas muy vigilado en La Joya. Veo el nombre de McKay por todas partes. Ese maldito yankee es un invasor. Le da dinero a Castillo para hacer dinero a nuestra costa. No me sorprende. Descuida. Acabaremos con McKay cuando sea el momento. Un edificio turbio para negocios turbios. Un edificio turbio para negocios turbios. ¡Mierda! 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 No te preocupes, no te haré daño ¡Vamos! 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 ¡Nadie se puede ayudar! ¡Pierda! ¡Pierda! ¡Qué fue eso! ¡Pierda! 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 ¡No leo! ¡Agada! ¡Pierda! ¡ broaden es ¡Pierda! ¡Uf! ¡Muся! ¡Gracias! 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 La vigilancia es la clave para una yara más córnea y segura. ¡Tengan alertos para hacer nada! ¡Tengan alertos para hacer nada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los malignos abusan de una rueda! ¡Maldita! ¡Cuidado! ¡Quédate abajo! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Número, milenio! ¡Mira! ¡Apollo aéreo! Vaya, los Zolubas deben estar cuidándome. ¡Apollo! ¡Apollo aéreo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suerte! ¡Suscríbete! 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 Mimo Abossi El primer embustero Bien, muéstrame qué tienes para mí Coño, eso pica ¿Cómo podían trabajar aquí con eso? Debe haber una forma de neutralizar ese veneno ¡No! ¡No! Mimo a voz, poluga del viento, el engaño y la suerte. Eso me serviría mucho. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Argh! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva libertad! Clara necesita tu ayuda. ¡Únete! ¡Vamos, salvense! ¡Vamos! ¡Vamos, salvense! ¡Vamos, salvense! ¡Vamos, salvense! ¡Vamos! 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 Gracias por esta bendición. ¡Gracias! 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 No me gusta cómo se ve este lugar Muy bien, pon cuidado, Dani Ingeniero a la vista ¡Gracias! ¡Gracias! Peña a bolo ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Tarajo! 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 ¿Qué pasa? ¿Quieres a las leyendas? Viven en las montañas, justo como los dioses antiguos. ¡Qué vuelta! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mata al león, guerrillera! ¡Suscríbete! ¡Vola! ¡Que bola! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La entrega de suministros que solicitaron cerca de la Basílica de la Virgen va en camino. Confirmen. Confirmado. Gracias por la actualización. Libertad puede usar esos suministros. Solo tengo que llegar ahí primero. ¡Gracias! ¡Me llevaré esto! ¡Gracias! Estoy en la Basílica de la Virgen. ¿Por qué está cerrada? Sí. Había relatos sobre ese lugar de sacerdotes muy malos. Aseguré de ponerles un alto. ¿Cómo lo hiciste? Los castré. ¿Hablas en serio? ¿Tú qué crees? ¡Gracias! 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 No te esconderás de mí. ¡No, no, no! ¡Sí, carajo! Hay muchas cosas buenas aquí. ¡Suscríbete! ¡Sí, carajo! ¡Sí, carajo! ¡Sí, carajo! ¡Suscríbete al movimiento! ¡Alarma! ¡Camión! ¡Mierda! ¡Veo tropas en el camino! ¡Están casi en tu posición! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Objetivo localizado! ¡Oye! ¡Ayúdame! De nada. ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Aguag! ¡Aguag! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Hola Hola ¡Se fuerte! ¡Gracias, Sol Huás! ¡Viva Clara García! Libertad te necesita. ¿Todo listo? ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! Creo que es Yarabi, un lugar pequeño. ¡Tigre! Estoy en un pequeño pueblo de pescadores en el lado sur del este. ¿Qué pasó aquí? Yarabi. En el 67, la gente de ese lugar alimentó a los guerrilleros que se ocultaban en las montañas. Parece que no hay nadie. Eso es culpa de la almirante Benítez. Ella le dispara a los botes de pesca. Si te soy honesto, Yarabi tiene los mejores peces de la isla. ¿Por qué llamarías a una embarcación el tigre si no tiene rayas? ¿Por qué llamarías a una embarcación el tigre si no tiene rayas? Esto parece que estos lugareños en serio simpatizan con libertad. Veamos qué clase de reserva tienen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Papi chulo? Alguien se tiene en muy alta estima. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Debo estar alerta. 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 Ahí, debo estar alerta. Ese son, debo estar alerta. 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 Hmm, una llave. No, 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 no. Debo estar alerta. debo estar alerta. Debo estar alerta. Debo estar alerta. のは, debo estar alerta. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Con Antona a cargo, la libertad solo es un sueño. ¡Suscríbete! Tigre, ¿la gente sigue haciendo fiestas de 15 años en el Este? ¡Ah, sí! Incluso cuando Castillo llegó al poder. ¿Sabías que mi primo segundo es el mejor organizador de fiestas de Iara? No sabía. Cuando liberemos el Este, mi primo será el primero en empezar a festejar. ¡Ya verás! ¡Ah! 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 ¡Vaya! Los oluas deben estar cuidándome. ¿¡Ah! Disculpe. ¡Corran! ¡Puerto, no! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, apesta caballos y fácil ¡Tigre! Acabo de llegar a un establo Parece que lo manejan los militares Los establos navales del este Llevo meses preguntándome por qué la líder de la marina está entrenando caballos Tal vez son caballos especiales que pueden nadar rápido Tal vez porque los caballos son mejores que los carros para la selva Y las montañas Mira tú, no había pensado en eso Clara dijo que luchabas Pero no me dijo que también usabas la cabeza Vamos a llevar bien, Dani ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se avecinan problemas, quizás debería ayudar ¿Qué pasa? 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 Parece que esos guerrilleros necesitan ayuda ¿Qué pasa? 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 De nada ¿Qué pasa? 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 Juan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, caballo? Vamos, ¿qué? ¡Qué bueno, caballo, caballo, caballo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Me habría? ¿Qué pasa? 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 Debo estar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Una bendición! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, bicho. Estoy en segunda. Ay, carajo, ya era hora. Avanzas más despacio que mi caca después de comer muchos plátanos. Cálmate, bicho. ¿Y qué esperas? Pinta los carteles, planta las bombas, corre la maldita voz. Radio Libertad espera su nacimiento. ¡Córrele, rápido! Vaya lugar para activar las bombas pampletarias. ¿Qué podría salir mal al colocar explosivos en una zona pública? Para su seguridad, la administración de Castillo está filtrando a todos los profesores, médicos y profesionales en el país para confirmar su estado de verdadero llara. ¡Eso es que tenemos que carlos! ¡Por vida! ¡Ay! ¡Eso es que no lo hemos dejado! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! Mejor vuelvo a mi graffiti. ¡Ah! ¡Ah! La inspección de vehículo se realizará en todos los puestos de control. Es fácil, rápida y es para toda seguridad. ¿Tubo operación? ¡Ayuda a mantenerme tirada! ¡Ah! 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 Tener cuidado del criticismo político y retórica contrallada. Su presidente elegido, Andón Castillo, trabaja duro para servir. Solo saco la basura. No hay nada que ver aquí. Fuera bombas. No hay nada que ver aquí. 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 ¡Ah! 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 Mejor vuelvo a mi graffiti. ¡Oh! ¡Se ve bien! Creo que tengo futuro en esto. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo relaja las muñecas, ¿sí? ¡Con trazos suaves! ¡Ya sé! ¡Te amo! ¡Ya! ¡Un poco de sabiduría de nuestro valiente presidente! ¡Una tormenta asompa nuestra isla! ¡Los vientos, el caos y la revolución desgarran nuestras heridas! ¡Los traidores y los guerrilleros intentan llevarnos a las rocas! ¡Una tormenta poderosa necesita un líder poderoso para mantener el curso! ¡Seré su líder hasta que la tormenta haya pasado! ¡Hasta que los terroristas de libertad estén aplastados! ¡Hasta que Clara García desaparezca! ¡Y naveguemos juntos hacia el País! ¡No hay que aflojar las muñecas! ¡Ja ja! ¡Te lo ganaste! ¡Coño! ¡Tengo talento! ¡Uno más! ¡No hay que aflojar las muñecas! ¡Si! ¡Mira eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Dicho, ya terminé No, 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 aún no terminas ¿Todo listo para el siguiente paso? Todo listo Mira, María ya va en camino Irá a revelar una pancarta en la televisión en vivo Y tú te encargarás de cambiarla por nuestra pancarta Ah, ¿en serio? Está en lo alto, pero puede subir, ¿no es cierto? ¿Nezca a Clara le gustará? ¡Sí! ¡Arriba equipo! Voy enseguida Arriba equipo Cuidado, esta es peligrosa Cuidado, no sabemos cuantos los Un recortatorio de los protectores de la pandemia Hay que reportar cualquier acto sospechoso a los PDP inmediatamente Un verdadero Yara y Heisen Solidez y Vigilancia Para proteger a la maestra Un mensaje del León de Yara El presidente Antón Castillo Y el paraíso tiene un costo Vaya Bicho se va a enojar si no cambio esas pancartas pronto Bicho, ahora puedo agregar vandalismo a mi lista de delitos Yo diría lista de cosas que te hacen pendejamente impresionante Búscame la gasolinera a las afueras de la ciudad ¡Córrele! Todas las obras de arte literarias, casuales, auditivas e interpretativas De las literarias del Ministerio de Cultura Jódete Castillo Mucho mejor Mira, va a empezar Este es un anuncio especial Hola, mis bellos amigos extranjeros ¿Alguna duda antes de iniciar? Ministra Marquesa Le preocupa... ¿Cómo responde a los rumores de que Diego Castillo es su hijo? No lo hago Diego Castillo es el primogénito de Yara Y un ejemplo para los verdaderos Yaranos Bien, es un placer Develar el edificio del Centro Cultural del Yarano Verdadero de Antón Castillo Bájenla inmediatamente Ven Este es el tipo de contaminación cultural que combatimos Necesitamos sus teléfonos y cámaras Un momento ¡Esa mierda se vio en toda Yara! ¡No mames, Dani! ¡Tenemos mucho trabajo que hacer! ¡Me sorprendí a mí mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, Dani! ¡No mames, Dani! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esperado! ¡Danny! ¡Mi sueño se vuelve realidad! ¡Radio Libertad, bebé! ¿Qué? ¿Estás al aire? No, pero estamos demasiado cerca. ¡Ven al rancho! ¿Por qué? Porque aquí estoy. ¿No es suficiente motivo? ¡No! 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 ¡Eww! ¡No! ¡Eww! ¡Suscríbete! 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 Te mira directo a la cara. ¿Qué es lo que harías? Me han pateado los cojones tantas veces que no lo siento desde el 72. No vuelvas a hacer eso. ¿Qué? Mi casa es su casa, bebé tigre. Pasa, conoce a todos. Loki, tengo la nariz rota. No soy tu maldita madre. Hay otros afuera que están heridos de verdad. Estoy sufriendo. ¡Ay, calma, mamá! El herpes no cuenta. Este es Lorenzo Canseco, el poeta de las leyendas. Puedo sentir la sangre caliente de una guerrera. ¿Y ya conoces a Loki, mamá, el corazón de las leyendas? No está rota. ¿Segura? Sentí algo. Mierda. ¿Otra paciente? Parece de la moral. Soy Dani Rojas, de Libertad. El nuevo puño de la revolución. No, Clara me envió. Libertad necesita a las leyendas. Héroes en quien creer. ¿Pelear contra otro castillo? Él es lo que Yara se merece. Buena suerte. Perdón, una revolución es suficiente. Parece que Clara estaba mal. Ten fe, Dani. Solo tienen que conocerte. Ven a verme después. Es mi bebé tigre. Es mi bebé tigre. Clara, conocí a las leyendas. El tigre es el único que está con libertad. Haz lo que sea necesario para que se unan a esta lucha. La gente necesita creer en héroes. Espero que aún quieran ser los héroes. Oye. Para mí es vida diaria. Ah, bebé. Tigre. Ojalá hayas escapado, Yadira. A ver a dónde me guía tú, Danilo. ¿Eh? Coño, tu boca es enorme. Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por esta bendición! ¡Gracias! Aquí hay glamour ¿no? Como un maldito hotel de 5 estrellas ¡Ser fuerte allá! ¡Confía en tus instintos! Mack Taking… ¡FIN! Alguien joven que puede ayudarme. Oye, ¿quieres oír un chiste? Depende. Depende. ¿Es uno de los tuyos? ¿O es uno bueno? ¿Me sientes que mis chistes son... ¿Sabes? ¿Ustedes pueden usar herramientas eléctricas? Aquí hay glamour, ¿no? Como un maldito hotel de cinco estrellas. ¿Vale? ¡Vale, por lo menos reaccionaste! Al fin, alguien joven que puede ayudarme Oh, una pasajera este Jamás pensé que querría morir en combate ¿Quieren canapé caro? ¿Qué idiotas ricos? ¿Puedo presentarles a alguien? ¿En serio? Y deberías escuchar también para escuchar Coño, tu boca es enorme No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Hola, ¿qué pasa? Tienes hambre, ¿verdad? Sí, sí ¿Quién es el verdadero guerrillero? ¿Eres tú? ¿Cómo anda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es el mejor pelícano de Yara? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el mejor pelíano? ¿Qué pasa? ¿Quién es el mejor pelíano? ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom! ¡Nom, nom! 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 ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom! 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 Hola. Hola. ¡Venga! 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 ¡No, imbéciles! ¡Mueve-me! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!